¡Una! 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 ¡Escalera! 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 ¡Vamos! ¡Van corriendo! ¡Se ven que los amigos son competitivas! ¡Ven la presión! ¡Acares gritos! ¡Yooo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Yo siempre! ¡La regalía me hace el baño! ¡Acares! ¡Escalera! ¡Aquí la regalía me hace el baño! ¡Tengo de hacer el baño! ¡Nada! ¡Nada! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Como no lo dije! ¡Como no lo dije! ¡Como no lo dije! ¡Como no lo dije! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Confía entre ellas! ¡Se conocen! Hay una comunicación de una gente que está allá! ¡Se preparan! ¡Está bien! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Está tan rando aquí! Esa es una forma de lo normal No entiendo pero No parecieron y me quedaron Seguimos a la final Seguimos a la final Me cometió Seguimos a la final Cuidado la presunción Seguimos a la bala Se caen Seguimos a la final Pasan por la final Esa es la final Recuerda subir El color negro Donde esta? Eso De la final Se visan en la sala Se comunican Baenos a la velocidad Esperan Pasan Pasamanos Pasan O ¡Suscríbete al canal! ¡Un grito! ¡Suscríbete al canal!